Bueno, vale, pues ya volvemos a tener conexión, pero yo me voy a cortar ahora el directo Os enseño lo que estuve preparando aquí, este tiempo que estuve cortado, vale Vamos a subir esto, voy a subir esto, dame un poco de música mientras hago en la... No te me duermas, se ha caído del todo, chaval 76 Skylines 76 Skylines Que mal que me... que se caiga lentamente, me cago en satanás Vale, os voy a explicar un poquito lo que estuve pensando Y así, bueno mira, vamos a aprovechar de que esto se cortó Y que... Os enseño, vale Bueno, como ya podéis comprobar, ya está bastante más melimentado en el sitio Me gustaría tener una entrada a la autopista desde aquí Y tener esta carácter como secundaria por si acaso algún servicio de los de aquí Algún servicio de este de aquí necesitase... pues ser movido Porque ya directamente de aquí, plum, pa... La contaminación no sé dónde está... la contaminación acústica... Madre mía, chaval... Esto está bajo, aquí está elevado Ufff, vaya... vaya liada la de la... de la gente Servicios de bomberos Mmm... Tenemos que poner otro de bomberos, tío... Está muy grande el mapa Yo lo pondría... Aquí Porque creo que este cae para allá O sea, nos da... nos da... nos da una... amplia gama de... de direcciones Se puede ir para arriba para ayudar a la ciudad Y se puede venir para aquí para allá Para esto Espérate La calle no la quiero Las calles no las quiero llenar Aquí ya me va a putear esto Y... aquí también me va a putear Y ya está Ahora lo que me están pidiendo es... Ahora voy a ponerlo así A ver si... No sé si le afectará... A los gordillos... Pero bueno... A ver... vamos a tener esto chetadísimo, tío... A mi mente es que no me lo echen fuera... Esto aquí, esto aquí... Y este es el límite... Este es el límite del... Y ya está... Tru, 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 tru... Si se nos abre... Carretera por aquí... Tu, 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 tu... Pero una carretera que haga esto... Pum... Y conecte con la autopista Y yo creo que está bien... Esta industria... Pues esa industria... No, no sé... Esa industria... Pues no sé qué va... Igual que me dijo... Bueno... Yo lo veo mucho mejor, eh... Tampoco en todo el lado... Pero bueno... Aceptable... Pues nada... Eh... Pues un fallo técnico... Que hubo ahí... Y para que veáis un poquito como anda... A ver cuánto... A ver... 200... Uy... Sube... Mierda... Bueno... Acordaros... Eh... Está la ciudad así... Yo lo que quiero es sacar... Otro camino de aquí... Y poder hacer aquí... Un apaño... O si nos dan la opción... Seguir esta zona por aquí... Hacer unas tiendas aquí... Las zonas de oficinas... Las querría hacer aquí abajo... O no sé... Depende... Pues nada... Eh... Se cortó el directo... Y esto es un resumen... De lo que yo conseguí hacer... El compañero... Pues... Ahora se enterará... De lo que hay aquí... Pero va a estar difícil, eh... Pues no podemos hacer puentes... Por el momento... Tenemos esto... 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 Esto no sé para qué es... No sé esto como funciona... Pero bueno... No sé cómo va esto, pero bueno. ¿Qué es lo que se puede hacer? Madre mía, olvidaros, esto se hace el próximo 10 Plazo de transparencia Vale, ya mía, ya Bueno, es que esto ya lo tengo utilizado, parques, plazas Está todo tan milimetrado que al final no entra Ya miremos como se hace Pues nada, voy a cortar que me voy a cortar Si no, es tardísimo Se hace un repasito por aquí Mira, los de bomberos están ahí Esto no sé qué coño es Y estas empresas no son tan grandes, tampoco tienen tantísimo sitio Y esto es todo Suben y bajan, pero como no tenemos más, pues nada Espero que os haya gustado este directo, ahora sí que me voy a ir al forn Nos vemos entonces dentro de un ratito, vale Se cortó el de internet Y eso, nos vemos Gracias, gracias y mil gracias Venga, nos vemos ahora, chau 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 Gracias por ver el video.